Viva Jesús en nuestros corazones. Sigamos con los criterios de identificación de la misión lazayista en todas nuestras instituciones. Sustento histórico fundacional. Juan Bautista de la Salle está presente en todas nuestras instituciones. Su vida, su espiritualidad nos inspiran. Por eso todos, hermanos y seglares, sacerdotes, religiosas, que estamos en la obra lazayista, conocemos y tratamos de vivir lo más posible la espiritualidad de nuestro santo fundador. En torno a la vida y obra de San Juan Bautista de la Salle, en los centros educativos lazayistas, compartimos la vida, la obra y la espiritualidad de nuestro fundador. Todos mantienen fuertes nexos con los hermanos, en particular aquellas obras en donde no hay hermanos. Además, existen símbolos que recuerdan los ideales lazayistas y los medios para alcanzarlos. La marca indeleble de cualquier obra lazayista es el servicio educativo al pobre. Por eso, en todas las instituciones nos esmeramos por formar a nuestros alumnos con esa preocupación por el pobre y creamos programas especiales o escuelas paralelas al servicio de los marginados y vulnerables. Promoción del servicio educativo de los pobres. Cada comunidad educativa diseña políticas, programas, estrategias para hacer accesible su servicio educativo. En particular, se preocupa por atender a los más vulnerables y marginados de la sociedad. Desde la guía de las escuelas escritas por nuestro fundador, los lazayistas damos gran importancia a la previsión gracias al conocimiento y a la atención hacia los alumnos. Y realizamos programas que se adecúen para la mejor previsión a favor de nuestros alumnos y de su crecimiento como personas y como hijos de Dios. Cultura de la previsión. La cultura de la previsión exige el conocimiento del alumno, la vigilancia lazayista, la planeación y la organización de todas las actividades educativas. Un aspecto importante es nuestra relación con la parroquia y con la iglesia en general, relación que es siempre explícita y positiva y forma parte de la educación que impartimos a nuestros alumnos. Relación con la iglesia local. Los centros lazayistas mantenemos una sana relación y comunicación con nuestra parroquia y con el ordinario del lugar, al menos por medio de las autoridades. Desde el Azalle, la escuela lazayista es creativa y forma personas creativas. Fomenta la investigación, la proyección original de sí mismo, la sana participación en los trabajos con los compañeros y la inspiración en otras fuentes que pueden ayudarle a crecer como persona y a proyectarse en el servicio. Cultura de la innovación y de la transformación. Una cultura innovadora descubre las necesidades educativas y sociales para transformarlas en condiciones dignas de vida, gracias a la creatividad y a la participación. El uso de la investigación y de la cooperación con otras organizaciones son de gran valía en esta labor. Somos continuadores de la obra de San Juan Bautista de la Salle. Por eso, evidentemente que nos preocupamos por aquellos alumnos que más lo necesitan. Cuidamos también mucho nuestra relación con la iglesia local. Cultivamos aquello que para la Salle fue importante, la cultura de previsión y fomentamos a su estilo lo que es la innovación y la transformación. Que Dios nos ayude en todo esto para lograr buenos frutos. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que tengan muy feliz día.